Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, que bueno que nos acompañan hoy también. Gracias a todos los que nos están dando seguimiento a través de este proyecto que se llama Con Bolívar y por seguirnos también en TVNCTV. Son dos tópicos, uno que es noticias y otro un análisis de fondo que venimos haciendo uno en la mañana y el otro en la noche o en la tardecita, que es cuando salen las emisiones. Hoy voy a abordar con ustedes diversos tópicos de interés y un análisis al final de la problemática que afecta a nuestro país, la República Dominicana. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, informó que la falta de seguimiento al programa de vacunación de pollos por parte de los productores es lo que ha afectado el sector con un brote de enfermedad en zonas del Cibao Central en la República Dominicana. Da estas explicaciones a propósito de la información que dimos ayer. Explicó que el surgimiento en la provincia de Espaillat se debe a la enfermedad en Newcastle. No es por influenza aviar, sino por Newcastle, enfermedad que está en el país desde el año 1960, lo que está afectando la producción en algunas zonas del Cibao. Expresó Benítez, dijo que ambas enfermedades son gripes que afectan al pollo durante su desarrollo, lo que le provoca pérdida de apetito y en casos muy extremos la muerte del animal. Pero que los casos detectados se deben a Newcastle, no influenza, como se ha informado. Estas enfermedades son endémicas y en el caso de la influenza aviar, se detectó a finales del 2007 en la República Dominicana y a inicios del 2008 se declaró el brote. Luego fue declarada la República Dominicana libre de la enfermedad, ha dicho el ministro. Hasta que nuevos casos a través de los años han sido detectados ninguno de envergadura que pueda mermar la producción, sostuvo el funcionario. Naturalmente le ha salido al frente a la denuncia, pero mientras él habla de un tipo de enfermedad, los pollos en el Cibao Central y sobre todo en Moca, en el municipio de Moca y en la provincia de Espaillat, se siguen muriendo y esto ya en perjuicio de los productores avícolas de allí. No es decir que hay un problema, es tratar de resolver el problema, tratar de que el gobierno dé la cara ante el problema que afecta y que ya nosotros hemos denunciado y otros medios nacionales también han denunciado en los últimos días. Ojalá, repito, ojalá que el gobierno asuma su rol y evite que los productores avícolas de Moca terminen en una quiebra total que los lleve a la desesperación. Eso es lo único que esperamos del gobierno. Bueno, otro tema que quiero tratar, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se reunirá este miércoles tras la pausa tomada por las festividades navideñas. El tema a tratar será el avance del plan electoral que ejecuta la organización. Es una reunión ordinaria en la que se conocerían temas de la agenda partidaria y hará un balance al tema electoral a propósito de la cercanía de las elecciones municipales en febrero próximo. Esto es lo que ha informado el partido en una nota enviada por la Secretaría de Comunicaciones del partido Morado. La reunión programada en la anterior, la cual fue efectuada el 9 de diciembre del 2019, será a partir de las 5 de la tarde en el Salón Juan Bosch, en la ahora llamada oficina del Comité Político del PLD, ubicada en la zona universitaria en el Distrito Nacional. El Comité Político, que es el poliburó, que es la gestapo del gobierno, se reúne para tratar los asuntos de cómo seguir engañando a la población dominicana, cómo seguir mintiéndole y cómo seguir manipulando a los medios de prensa en un plan desmedido para continuar en el poder por la vía que sea. En tal sentido, somos nosotros, los dominicanos de a pies, los que tenemos que estar atentos a cada tratada que estas gentes puedan hacer, ya sean las reuniones de su comité político, ya sean reuniones en el Palacio, o ya sean reuniones de aposento, que suelen realizar con partidos de la oposición, que más que oponerse al gobierno, lo que andan buscando es que el gobierno no le dé una tajada de este pastel podrido al que nos tiene acostumbrado ya el Partido de la Liberación Dominicana. Se reúne el comité político para tratar cuál sería el futuro que le espera, tal vez, a Gonzalo Castillo y al propio grupo de mafiosos que están en el Palacio de Gobierno. Estaremos atentos a lo que vaya a acontecer en esta reunión, que se va a efectuar precisamente este miércoles en el Partido de la Liberación Dominicana. Nuevas mentiras, nuevos inventos, nuevos ataques contra Leonel Fernández, que a fin de cuentas lo único que le preocupa, y no perder el solio presidencial, porque ellos saben que ciertamente el pueblo dominicano se saturó, se hartó, y ya no quiere al PLD en la casa ni en la silla de alfileres. Bien, otra nota es la que el alcalde del municipio de Villavisonó, Navarrete, y candidato a la misma posición por el partido revolucionario moderno PRM, Tito Bueno, proclamó aquí en Nueva York que los dominicanos residentes en el exterior deben ser calificados como héroes nacionales por sus importantes contribuciones a la economía de la República Dominicana. En ese sentido, el alcalde de Navarrete valoró el sacrificio de los dominicanos en el exterior, en ocasiones desprendiéndose del fruto de sus trabajos para ayudar a sus familiares y allegados en la República Dominicana. Recordó el alcalde que las remesas enviadas a la República Dominicana sobrepasan los 7 mil millones de dólares, un aporte sustancial a la economía dominicana. Gracias, ha dicho Tito Bueno, a esos ingresos el país está a flote. Lo ha dicho este alcalde pueblerino del interior del Cibao, y lo ha dicho en Nueva York, a pesar de que el gobierno y los políticos dominicanos no valoran la situación que están viviendo los dominicanos. Y más que eso, para estas elecciones de mayo no se tiene cuantificado la realización del voto del dominicano en el exterior. Y todo esto da como resultado que hay un plan mezquino, tanto del gobierno, de la Junta Central Electoral y de la oposición, que no toma en cuenta a los dominicanos. Lo único que le interesa son los dólares y los euros. Y que nosotros sigamos siendo la alcancía personal de cada uno de estos bandidos que se hacen llamar políticos en la República Dominicana y que solamente vienen a estos países a buscar una alforja que no se han ganado. 7 mil millones, ha dicho el alcalde de Navarrete, envían los dominicanos. Esto es sin contar la cantidad de envíos en alimentos, ropa, útiles del hogar que se envían y que no se cuantifican. Nos tratan como dominicanos de novena categoría, sin importancia, pero sí quieren nuestros dólares. Esa ha sido la información que ha dado el alcalde y que nosotros ratificamos. Ciertamente nos tienen en el olvido. Bien, haya o no haya fraude en las próximas elecciones de mayo, como alega el expresidente Leónel Fernández, el voto electrónico llegó a su fin. Y solo es sostenible si al mismo tiempo se cuentan todos los votos emitidos sin excepción, o sea, volver hacia el viejo sistema adornado con cierta tecnología. Hay que investigar a fondo las denuncias de fraude hasta sus últimas consecuencias, porque demasiadas dudas surgen sobre la transparencia del voto electrónico en la pasada prueba piloto, donde el avión no se pudo sostener en el aire y dio al traste con la estampida de Leónel Fernández del PLD y la desconfianza de una gran parte de la población al voto electrónico, muy a pesar de que Hipólito Mejía, la vicepresidenta y otros políticos están de acuerdo, sabiendo que van a un matadero electoral. Pero lo peor de todo esto es el silencio que mantiene el partido revolucionario moderno con Luis Abinader con relación al voto electrónico, porque ellos son parte del mismo saco de trampas que constituye el PLD y el gobierno de Danilo Medina. La posibilidad de un hackeo es demasiado alta en un país que se ha caracterizado por violar la voluntad popular reiteradamente en cada proceso electoral realizado. Eso impidió que el doctor José Francisco Peña Gómez llegara a ser presidente de la República Dominicana. El PRM debe abstenerse de participar en un matadero electoral en mayo próximo si vuelve a repetirse el uso del voto electrónico para dar un ganador. Debe exigir que los votos se cuenten uno a uno antes de emitir un boletín con los resultados iniciales. De mantener el silencio se haría cómplice del matadero electoral que ya se ve a lo lejos. Aunque duremos dos días para dar un ganador, hay que contar cada voto. De lo contrario, la tendencia oficialista del PLD repetirá su estrategia abusiva y tramposa para permanecer en el poder contra viento y marea y tiene a su favor todo el dinero que se han robado, todo el dinero que se ha tomado prestado y peor aún, también tiene a su favor una junta central electoral sorda, ciega, muda y cómplice. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir esta emisión tempranito en la mañana y la que también subimos para ustedes en la tardecita a través de TVNCTV aquí en YouTube. También, recuérdense de compartir con sus amistades estas emisiones, darle a seguir y a la campanita para recibir cada una de nuestras emisiones en la medida que vayamos subiendo nuestros cortes. Dios con todos. Gracias. Hasta entonces. ¡Gracias!